...y que te cuente ciertas historias. O sea, Galicia es una mezcla de meigas y cocaína. Puedes esperar de Galicia... ...mucha historia, ¿eh? Pero sí que es cierto que al final cuando ciertas personas que te parece que están absolutamente sus capales te cuentan ciertas historias... ...bueno, te hace replantearte cosas. Y esto venía con la acción de lo que estabas diciendo del propio Daimiel, que me recordaba como tal a lo del... ¿Cuál era?